Hola amigos de Hola TV, soy Jorge Ollamizar y les mando un abrazo aquí desde el American Airlines en Somos el Mundo. Un saludo para Hola TV. Hola amigos de Hola TV, soy Alex Intec. No se vayan, quédense con nosotros, aquí se van a divertir. Hola, soy David Archuleta y están viendo Hola TV. Hola, soy David Archuleta y están viendo Hola TV. Hola amigos, soy Elnita Nazario y les envío un saludo a todos los que nos ven a través de Hola TV. Hola amigos de Hola TV, gracias por tanto cariño de parte de Kani García. Un beso y muchas bendiciones. Chao. A todos mis adorados amigos de Hola TV, todo mi amor, mi agradecimiento siempre. Los amo. Amigos de Hola TV, soy Angélica, vale? Un beso muy grande. Un beso y muchas bendiciones. Hola amigos, soy Jorge Celedón y estoy en Hola TV, sigue ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Cate Luna y les mando un besote a la gente que está viendo Hola TV. Mua! Hola, soy Natalia de la Quinta Estación y les mando un saludo a Hola TV. Saludos a mi hermano, yo soy Hervé Santanderos y ustedes me están viendo en Hola TV. Hola, ¿qué tal? 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 Hola TV con el patrón, Dios los bendiga. Hola TV, muchos besos. Nosotros somos Capaz de la Sierra y Montez de Durango. Sigan viendo, no le cambien. Hola TV. Un saludo, soy Nelly Furtado. Hola TV. Hola, ¿qué tal? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.